Hola, soy la profe Mónica. En esta ocasión vamos a hacer un concurso de ortografía para niños. Para esta actividad, el niño o la niña debe estar acompañado por una persona mayor para que lo oriente en el puntaje y en el tiempo. Al finalizar, escriba su puntaje aquí en los comentarios y yo le daré carita feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!